1, 2, 3. ¡Hola familia! Bienvenidos otra vez a La Colomina Entra a la Cocina, un programa de cocina dedicado a todas las familias, pero también sobre todo dedicado a nuestros amigos de Asperger New Life y su programa de vida independiente. Vamos a empezar hoy, haremos unos bistecs con enrolladitos, con queso y espárragos o cualquier otra verdura que se os ocurra y vamos a empezar. Primero de todo, vamos a precalentar el horno, a mi me gusta ponerle el ventilador y lo vamos a precalentar a 200 grados. Segundo de todo, me lavo las manos. Sobre todo ahora que hemos aprendido a lavarnos las manos. Bien, vamos a darle aquí al... ¡Nuestro amigo extractor! ¡Extractor! ¡Extractor! ¡Eeeeh! Vale, vamos a ponerle la parrilla esta, la vamos a precalentar, un poquito de aceite. ¡Fuego! ¡Fuego! Vale, y ahora mientras se calienta, agarraremos los espárragos con los espárragos y están limpios ya, así que solamente hay que cortarlos la parte esta del final, ¿de acuerdo? ¡La madre! Bueno, voy a chillar. Vale, uno, dos, tres, ¡Saltapaches! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Oh, me fallo! ¡Ya está, que apagado! Y ahora nos vamos directos a meterlos en la parrilla. ¡Juego rápido! ¡In The bucegue! ¡In the parrie! ¡In merca! ¡In the empire! Y esto, ¡para la basura orgánica! De Y si alguien tiene huerto, pa'l huerto. Os lo lleváis al huerto. Manos otra vez. Oh my God. Estamos esperando, se están haciendo, las verduras tienen su tiempo. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. ¿Ya están? Algunos sí. Vamos sacándolos. Algunos sí y otros sí. Y eso sí. Y eso sí. Vamos a sellar la carne, un poquito más de aceite. Y vamos a, sellar la carne significa, a fuego muy rápido. Y muy poco rato. Para que todos los sabores se queden bien adentro. Y está bicho. No. Ahora venga, hacia allá. No tiene más. Esto es... Gum pam. Gum pam pum. Bocatillo de acción. No tiene más. cerramos el fuego sacamos la última cosa fuera la luz un poco más de rato en extractor porque quedan humos y ahora vamos a preparar la bandeja porque esto se iba a ir al horno entonces un poquito de aceite debajo vale y ahora vamos a agarrar bistec por bistec yo lo voy a hacer aquí directamente y así nos suciamos y así nos suciamos le vamos a meter media loncha de abarti luego un poco de queso rallado del que más nos guste a mi me gusta de 4 quesos luego le vamos a poner un par de espárragos ¡viva el espárrago! ¡viva! y ahora me voy a ayudar con un palillo voy a aquí dale que tú puedes ¿te acuerdas? hacemos como un rollito y sucesivamente muy bien y una vez tenemos todo preparado lo vamos a poner entre 5 y 10 minutos al horno a 200 grados y ¡hé! voy a dar un momento ¿eh? ¡há! ¡há! ¡hé! 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 cerramos el horno y hasta aquí la colombina en la cocina de hoy, no os olvidéis de comentarnos abajo que ya os ha salido el plato si lo habéis probado y no os olvidéis de suscribiros al canal darle al like y nos vemos pronto en un siguiente vídeo ¡HASTA LLOYO!